Estamos, bueno, llevando adelante el plan de vacunación con bastante éxito y bueno, prácticamente estamos vacunando todos los días. Esta semana hicimos 230, 140 dieron turnos por día, incluido mañana que es feriado. O sea que nos dieron 1.535 turnos en la semana, el sábado no se vacuna, pero bueno, ya por suerte empezamos a hacer segunda dosis de AstraZeneca y de Sputnik, así que bueno, seguimos viendo en poco. Sí, la verdad que es muchísimo el número que acabas de mencionar, sabiendo que días atrás habíamos mencionado, ya se había llegado a la vacuna 10.000 aquí puesta en el hospital. Sí, sí, bueno, eso fue el sábado, así que ya tendríamos casi 12.000 vacunas. Casi 12.000 vacunas esta semana. Sí, sí, así es. Bueno, hablar un poquito también de esto, ¿no? De cómo avanza la vacunación, la colocación de segundas dosis, lo cual es muy importante, pero también recalcar la importancia de mantener los cuidados, de no relajar por tener la vacuna, ¿no es así? Sí, exactamente. Es muy importante porque muchos creen que porque tienen las dos dosis ya se pueden, digamos, olvidar de la enfermedad o de la pandemia. Y eso no es así. O sea, solamente va a suceder eso cuando tengamos una cantidad de población importante, llegando al 60% más o menos inmunizado. Mientras tanto, es importante seguirse cuidando. Todas las medidas tienen que seguir vigentes porque aún vacunado con las dos dosis y teniendo inmunidad, lo que evita esto es que crucemos la enfermedad grave, ¿sí? O sea, que podemos tener la infección, pero nosotros no nos vamos a enfermar. Pero sí tenemos el virus y podemos, digamos, contagiar gente. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado vacunarnos. De hecho, hay muchas personas que cursan la enfermedad de manera asintomática. O sea, cursan la enfermedad y ni se enteran. ¿Al estar vacunados? O no. No hay duda de que la cruzaron, pero de manera asintomática, ¿sí? Doctor, en cuanto al número de contagios que se están manejando actualmente y en base a este mensaje que acaba de dar, ¿ustedes como personal de salud notan un relajamiento por parte de las personas? ¿Cómo están? ¿Cuál es su mirada respecto al porcentaje de contagios que tenemos en San Carlos actualmente? Sí, digamos que sigue, no cambia mucho en cuanto a, digamos, la mala conducta de un pequeño porcentaje de la población. Porque eso también hay que recalcar, ¿sí? Que el 70 o 80% de las personas se cuidan y siguen todos los protocolos y todos los cuidados. Bueno, y hay un pequeño grupo de gente que no lo hace. Y bueno, y eso es lo más visible. Y bueno, mucha gente no entiende de que acá el responsable de todo lo que estamos padeciendo es la pandemia. Porque hay algunas personas que me increpan, dicen, vos, yo tengo cerrado mi negocio por culpa de ustedes. No, no es culpa nuestra. O sea, nosotros hemos tratado, a través de la Junta, a través de lo que es salud de la provincia, de la Nación, atenuar, ¿sí?, los efectos de esto. Nosotros, gracias a la cuarentena inicial, pudimos optimizar los recursos de lo que era salud fundamentalmente para poder, digamos, postergar un poco el aumento de los casos, como para poner a punto todo lo que era cuidado intermedio intensivo. Y no ocurrir lo que vimos, que no ocurriera lo que pasó en muchos países de Europa. Donde había gente en los pasillos. Acá eso nunca pasó. Nunca se vio colapsado el sistema de esa forma. Exactamente. Llegó hasta el límite del máximo, pero nunca se dejó de atender y de conseguir una cama para un paciente que lo requería en terapia intermedia o intensiva. Entonces, evidentemente, eso ha sido algo que ha dado sus frutos. Hay un estudio ahí que presentaron otros días, digamos, que es más bien matemática y estadística, y hablaban de la cantidad de muertos que se ahorraron, o nos ahorramos, y se impidió con todas estas medidas que se llevaron adelante en el país. Con virtud y defecto, como todas las cosas, solo se equivoca el que hace. Los que hablan y los que critican y no hacen nada, nunca se equivocan. Porque, aparte de eso, dicen, y dicen cualquier verdura, y bueno, y después, digamos, no tiene consecuencias. Cuando uno asume una responsabilidad y se equivoca, paga las consecuencias, ¿sí? Claro, exactamente. Doctor, quería consultarle en cuanto a la ocupación de camas del módulo COVID aquí en San Carlos Centro. ¿Está con más capacidad que un tiempo atrás? Sí, sí, estamos bastante relajados en ese sentido. Tenemos una ocupación de dos, tres, cuatro camas. Pero bueno, en lo que va de la semana, creo que sí. El lunes o domingo a la noche falleció una señora, hoy falleció otra persona. Entonces, digamos que seguimos, digamos que la gravedad de las personas que llegan es bastante importante. A pesar de que hoy no requieren una derivación a cuidados intensivos, digamos que son candidatos a, bueno, a no superar la enfermedad. Volviendo a hablar de vacunación, en algunos medios de comunicación nacionales se ha expresado en los últimos días acerca de la posibilidad que existía ante la falta de segundas dosis de Sputnik de la aplicación de vacunas AstraZeneca en personas que hayan recibido la primera dosis de Sputnik. Es decir, mezclar la vacuna. En cuanto a eso, ¿hay alguna novedad? ¿Se empezó a realizar o no? Sí, eso por ahora no existe. O sea, el Ministerio de Salud de la Nación ha determinado de que no se van a mezclar las vacunas. Hay estudios en distintos ámbitos científicos que están haciendo una investigación, pero hasta que eso no tenga resultados, no se obtengan datos precisos y certeros, salud no va a autorizar ese tipo de... De hecho, no es acá, en Europa ya lo están haciendo, sí, con AstraZeneca y Pfizer, se están haciendo, aplicando segunda dosis a una vacuna distinta. Pero bueno, por ahora acá no se va a hacer, digamos hablando del país. Claro. Y en cuanto a los tiempos de colocación de la primera dosis y la segunda dosis, aquellas personas que están preocupadas porque están llegando al tercer mes de aplicación de la primera dosis, bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿No tiene nada que ver el tiempo que transcurre entre una y otra? ¿Ya están llegando segundas dosis? Sí, el mensaje que siempre estamos dando es el siguiente, no vence la primera dosis. La primera dosis da una inmunidad de las que estamos usando, de las vacunas que estamos utilizando, más o menos del 70-80%, ¿sí? Que es la inmunidad que da, es una de las vacunas que más inmunidad da. Porque una vacuna antigripal da una inmunidad del 60%, 60-70. Esta con la primera dosis da entre 70 y 80 y con la siguiente, con la segunda dosis ya llega al 90, 90 y pico. Por lo tanto, es importante la inmunidad que da una dosis, por eso es que hemos visto un descenso en cuanto a la cantidad de pacientes que cursan gravemente la enfermedad. Por lo tanto, que pasen dos, tres, cuatro meses no acarrea ningún problema porque se ha visto, incluso nosotros, al principio se hacían la primera dosis, supongo que la espugna y al mes se hacía la segunda. Bueno, ahora se vio prácticamente en todas las vacunas que dejando pasar de 120 días, la segunda dosis provee mucho más inmunidad que haciéndola antes.